Que si me das a leír y entre tú y la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Ay amor, me quedo contigo Que si me das a leír y entre tú y la gloria Pa' que abre la historia de mí Que por los siglos Ay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Y estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz